Todos estos 90 días que hemos estado encerrados, era una jugada que le había convenido mucho al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, se le zafó el seguro a un presidente que pedía cada 15 días, cada 20 días, la extensión de lo que es el estado de emergencia. Se le zafó el seguro bastante, se le oye, se oyó feo. Yo no sé si algunos se dieron cuenta de esa situación, pero a mí me asombró, no me asombró, sino que afirmó todo lo que hemos oído mucho, hemos pensado y lo que se ha pensado. O sea, quiere decir, Danilo Medina, que si la pandemia, los muertos y todas estas cosas no hubiese sucedido, el PEN cuando se tuviese tenido el vez de un 37, un 38, un 40, entonces el candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a andar allá en alrededor de un 10 o un 15% en el gusto popular. Porque si usted dice que le ha favorecido esta situación, o en una situación de desgracia, se ha convertido, se convirtió en un proceso electoral, en una campaña electoral. Fue muy, es un secreto a voces, pero fue muy feo que lo dijese el presidente. No, 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 Danilo Medina, el presidente de una república, de una república dominicana, que lo dijera así, tajante y sonante, como hasta lo reflejan los periódicos que sabemos las tendencias que tienen, donde dice, primero, que no cree ninguna de las encuestas, y segundo, que son falsas, primero, esa es la palabra, y segundo es que todo lo que ha pasado, toda la desgracia de este país, le favorece a Gonzalo Castillo. Eso es una declaración muy horrorosa desde el punto de vista del primer mandatario, del mandatario de la nación. O sea que yo no sé qué tú opinas de eso, Vito, pero fue muy feo eso. Siguiendo con el presidente Danilo Medina, y esas declaraciones, esa reunión que él tiene en el día de ayer, con la reunión del comité central, que es coordinado por parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en algo, Sergio, coincide con nosotros, digo coincide con nosotros, porque nosotros hicimos el comentario en el día de ayer, aquí en él, por este mismo espacio, donde decíamos que una de las cosas que podía tal vez, o era lo que tienen previsto los peredeístas, y con esa reunión, donde de ahí asumo que se salió de manera agresiva a trabajar en busca del voto y en busca de la diferencia, porque incluso el mismo presidente, pues lo combinó a los, a sus compañeros, a decirles que hay que ir a defender el voto en las mesas electorales, bueno, y lo atendió también de, de hoy, la prensa lo refleja. Ahora, correctamente, ¿en qué coincide el presidente cuando hablaba, por ejemplo, de que tenemos un altísimo porcentaje de personas indecisas, según lo reflejan las diversas encuestas que han salido a relucir? Se habla de que hay un promedio entre todas las encuestas, el promedio de indecisos que hay, llega hasta un 25 puntos y pico por ciento. Y decíamos nosotros ayer que una, donde debe de ir en este momento, tal vez la esperanza que tiene el PLD de cambiar estos numeritos, es caerle atrás, ir detrás de esos indecisos. Decíamos nosotros, bueno, esos indecisos que reflejan las encuestas, además del porcentaje que va a sacar la fuerza del pueblo encabezado por Leónel Fernández Reina, podría ser tal vez lo que, puede ser la diferencia. Eso sí, te lo decíamos ayer, Cero, también, que hay que contar con la gran mayoría de ese porcentaje de la fuerza del pueblo que le dio a Leónel Fernández, que hasta ahora no se cuenta con nada. Entonces, ese 25 por ciento. Ese 25 por ciento que tú mencionas es muy importante. El indecisos que hay también es ir detrás de él, pero tampoco lo garantiza a nadie que esos indecisos van a inclinar su voto, su preferencia, por el caso, en este caso, del PLD. De manera que a partir de hoy, o desde ese momento, donde se expresó el presidente Medina, me imagino que en este momento están en las calles detrás de esos indecisos. A inducirlo para que su voto sea por el partido oficialista. No, y si tú te explicas. Claramente lo expresó el presidente Medina, por eso yo hago referencia a este caso, porque precisamente eso nosotros nos comentamos en el día. Y que ese 25 por ciento que tú mencionas, que mencionan todas las encuestas, dice que si no hay ninguna línea para ese grupo, prácticamente los indecisos podrían votar por el candidato oficialista, un 28 por ciento, sin embargo, por el otro. Cuando tú te refieres a la línea, ¿a qué tú te refieres, Sergio? O sea, vamos a poner, en el caso de lo indeciso, según lo alguno, favorece al oficialismo. Y también, en una segunda vuelta, los 11 por ciento de los 12 que le dan a Leónel Fernández, si no hay ninguna línea de mandar a votar por aquí, por ambos de los lados, parte de la mitad, o un 28 por ciento de esos de Leónel, podrían votar por el oficialismo, según lo que se ve. Sí, pero en toda la línea, entre los indecisos, en esa masa, en ese porcentaje, que es bastante elevado, que promedia 25 por ciento de indecisos. El Estado tiene mayor facilidad de captarlo. Sí, pero ahí no hay línea. Detrás de eso es que debe ir el oficialismo, pero también, pero también, escúchame, porque el PRM, la oposición, no se va a caer de raso cruzado, también vas a seguir alimentando para que siga aumentando esos numeritos. También vas detrás de eso, a lograr que un porcentaje de esos indecisos también se incline en la balanza por el PRM. Claro, sí, sí, porque no todos van a votar por un solo. Tú me dices, bueno, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuál tiene mayor posibilidad? Es posible que la tenga la oficialidad, porque tenga el gobierno y tiene los recursos para inducirlo, ¿verdad? Para no utilizar otros términos, para inducir a esa masa indecisos, ese porcentaje indeciso que puede inclinar su voto por el oficialismo. Voy a leer textualmente lo que se dijo. Ustedes tienen que estar claros. Aquí lo que hay es un escenario falso. Un escenario de victoria en primera vuelta que no tiene, que no lo tienen para cuando vengan los resultados de las elecciones. Decir que el Partido de la Liberación Dominicana le hizo fraude y que ellos no aceptarán los resultados de las elecciones. Ese es un plan, ese es su plan. Eso está muy lejos de la verdad. No sé si la ganaremos en la primera vuelta o en la segunda vuelta, pero nosotros vamos a ganar las elecciones, dijo el presidente. Y no puede decir otra cosa. Por ejemplo, veíamos nosotros, yo voy a decir, plagiando lo mismo, oye a Francisco Javier García, que estaba en los medios de comunicación, como un gallito. O sea, el presidente ni ningún dirigente va a decir todo lo contrario. El que esté en política y aspira a un puesto electivo, pues dice que va a ganar. Pero el 5 de julio, serio, que sí es, que sí es, y con esto no quiero decir en ningún momento, yo dudo porque esa encuesta que hemos estado viendo... No, porque la votación no es encuesta. Exactamente. La votación no es encuesta. Que muchos dicen que es la verdadera encuesta, es cierto. El 5 de julio va a llegar y va a decir quién va a ser el próximo presidente de la República Dominicana, serio. Y el oficialismo ya, se va a acabar este estado de emergencia, que durante tres meses y pico ha estado viviendo en la República Dominicana. No se pedirá más estado de emergencia en la República Dominicana, lo que quiere decir que ya a partir del 27 que llega este... Después de las elecciones. Gracias.